La historia de 30 años de Limones en 3 minutos. Cientos de bares, cientos de canciones. ¡Más rápido! Allí donde suena música española, cantando por Enrique, cantando por Antonio, cantan las unas y cantan los otros. Es la magia que no se plagia, es la vida que me imagina, que me hace grande, que me ha tocado, la que he buscado por todos lados. Cientos, cientos de bares, cientos de canciones, cientos, cientos de limones. Cientos de bares, cientos de canciones, cientos, cientos de limones. Diga, diga, más despacio que el futuro en el espacio Vamos con un poema entre los labios De victoria, de fracaso, de abrazo y puñecazo De rock and roll, de tarta, de cumpleaños Bando, mi copa, y ando, y arra, champions, my friend Discos, piratas, bodas en plata, chicas de ayer Cientos de bares, cientos de canciones Cientos, cientos de limones Cientos de bares, cientos de canciones Cientos, cientos de limones Cientos de bares, cientos de canciones Cientos de bares, cientos de canciones